¡Bienvenido a la alegría! ¡Bienvenido a la alegría! ¡Bienvenido a la alegría! ¡Bienvenido a la alegría! Ya lo estaban escuchando, tendremos bellaqueo. ¡Eso! Un día genial para estar en casita. Y obviamente Pepe Márquez también viene a ser el juez con unos invitadores que le harán tributo a Michael Jackson. Claro que sí, a nada más y menos que el rey. Pero el enfrentamiento más esperado de la semana ya está aquí porque las bolitoallas harán de las suyas con entrenamiento del día. ¿Y qué crees? ¡Vamos juntas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No van a ganar! ¡Muy bien! En el cafecito, también a toda la familia. Diviértanse, a quien venga la alegría... ¡Bienvenido a la alegría! 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 y así, como que parpadeas y ¡pum! Oye, lo que viene, compañeros, en julio es mi cumpleaños, ¿eh? Para que no se los vaya a olvidar, ¿eh? Oye, nosotros seguimos dándoles la bienvenida al mejor mes del año con los memes más virales que hay en las redes sociales. A mí me gusta mucho, yo soy de los que suben pre, está el pediente de los memes y subo a mi vez. Yo también. ¿Chino? ¿Somos, somos? Sí, somos, somos. Cuando no tengo nada que hacer, paso horas y horas viendo. Tengo una noticia, ya son señores. ¡No! O sea, sí, pero no tiene que ser de esa manera. Ahí viene la bemisa y miren, ahí está. Julio va a ser increíble. Ahí está. Este mes de julio, justo bien, como los memes que estamos viendo en pantalla, ahí dicen va a ser un julio bárbaro y aparece Julio Iglesias como si con este saldo, como un bárbaro. Exacto. A ver, ¿tenemos más? Que la fuerza de julio te acompañe. Ay, no, es que los mexicanos somos bien creativos y siempre que pasa algo, luego, a lo mejor no podemos no ir a trabajar, podemos no hacernos nuestras responsabilidades, pero que queden memes, siempre van a ver. Pero ahí literal está helado, Julio. Está helado. Está helado, pobrecito. ¿Qué pensará Julio Iglesias de verdad de todos estos memes? Estaría increíble saber que se convierte literal en trending tópica que empieza Julio. Yo creo que hay de dos. O se muere de risa o se retuerce del ¡No, dejen de hacer eso conmigo! Yo creo que va a ser la segunda, ¿eh? La verdad, la verdad, porque es bastante especial. Mira, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Estaba como embarazado? Estaba con su domingo 7. ¿Por qué hoy es 7 de julio? Mira, es 7 del mes 7 y hoy me desperté a las 7 de la mañana soltero, sin ningún problema, feliz. ¿Qué más puedo pedir, mi chino? O sea, ¿estás diciendo a cuadro que estás soltero para que te empiecen a llegar requerimientos, citas? Manden. ¡Al amor, estás soltera! Manden suelitos. Y vamos a hablar de chocolate. Así es, chicos. Llegamos a la inteligencia artificial. Los equipos están listos. Van a aparecer una serie de imágenes. Se hizo una mezcla de ingredientes girarte para lograr el nombre de la canción que van a tener que adivinar, chicos. Así que pónganse listos. Oigan, deben de poner mucha atención. Ya lo saben, ya lo hemos jugado, pero ahora las referencias van a ser para adivinar el nombre de la canción. Ya si nos dicen el famoso, puede ser que se vayan a punto doble. Así que pongan mucha atención. Tienen tres segundos. Aparece la imagen de inteligencia artificial. Y si tienen el punto, adelante. ¿Te parece que arranquemos, Miguel? ¡Arrancamos! Con Pedro y Titi dice... ¡Ahora! Tres, dos, uno. Muy atentos. ¡Ya! ¡Ay, yo creo! Corazón partido. ¿Quién me va a robar? ¡Susemos! ¡Corre! 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 ¡Uno! ¡Ándale! ¡Está difícil! ¿Eso sí dice? Supongo que es Bad Bunny. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La canción. Bad Bunny... Estamos viendo una nevera ahí. Una nevera. ¡Botellas, botellas! ¡No, hombre! ¡No, sí! ¡Neverita, neverita! ¡Perdón! Otra oportunidad, otra oportunidad y va a la siguiente canción. ¡Tres, dos, uno! ¡Ándale! ¡Es San Carlos de la Pilar, ¿no? ¡Iguana dice! ¡Iguana dice! ¡Dice Juana! ¡Juana! ¡Juana la cubana! ¡Ay, baila como Juana la cubana! ¡Juana la cubana! ¡Correcto, Pedro Prieto! ¡Dijo el tío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Siguiente ronda! ¡Muy bien! La siguiente pareja. Titi, lo hiciste más o menos bien. Pedro, lo hiciste bien. Yo intenté. Gracias, Pedro. Te debo la ronda. Así es. Ahora el turno de Alan Mora con Olga Mariana. ¡Listos! ¡Preparados! ¡Dos, uno! La siguiente imagen dice... ¡Esa es León! ¿Qué hiciste? Es una bella gatita. Ah, una gatita que le guste el mamá. ¡Pero el nombre de la canción es... ¡Titi, titi, titi! ¡Una gatita que le guste el mamá! ¡El nombre de la canción es... ¡La tiene un hombre! ¡Alan Mora, la tienes! ¡La gatita! ¡Correcto! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Qué! ¡Ay, muchachos! Es un poquito robo. Porque Alan lleva la primera. Va la segunda opción. En tres, dos, uno. ¿Qué será? Esto es... ¡Vuela, vuela! ¡Claro de Magneto! ¡Correcto! ¡Qué bárbaro! Alan de Magneto, claro que sí. ¡Claro! ¡Qué bárbaro! La siguiente imagen en... ¡Tres, dos, uno! Bueno, no. Esto viene siendo la de... Yo veo ahí como un bandido. ¿Te buscaré? ¿Bandido? ¡Bandido de Ana Bárbara! ¡Claro que sí! ¡Eso es correcto! ¡Tres cero! ¡Todo va en eso! Por eso yo digo que... ¡Estudien! ¡Estudien! ¿Tiene que ver con la planada del botón? Yo también creo. ¡Rapidez! ¡Punto! ¡Ay va! ¿Están preparados? Señor viejito, ¿está bien usted? ¿Cuál viejito? ¡Rosauro! ¡Ah, digo Rosauro! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga de imagen! ¡Ándale! Y dice... No ha dormido. Tiene mucho sueño. ¡Ah, mi querido viejito! ¡Enamorado de la luna! ¡No ha dormido cuando no duermes! ¡Bobby Pulido! ¡Voy desvelado! ¡Voy desvelado de Bobby Pulido! ¡Desvelado! 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 ¡Desvelado de la luna! ¡Saludos por buena! ¡Correcto! ¡Oh, el viejito! ¡Vamos, Rosauro! ¡Qué aplicado! ¡Va la siguiente imagen! ¡A ver, en tres, dos, uno! ¡Ándale! ¡Gasolina! ¡Gasolina de Daddy Yankee! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Oh, qué hable! ¡Algo raro! ¿Algo raro? ¿Qué hable? ¿A quién representas por los hombres? ¡Córrele! ¡Ya me hice la pantalla! ¡Ya, yo la piqué! ¡Adelante! ¡Pero la canción! ¡No le soples otra mañana! ¡No, pero la espina es el rosal! ¿Eh? ¡Las rosas! ¡Incorrecto! ¡Las espinas, las rosas! ¡Mi querido viejito! ¡Don Rosauro! ¡Oh, bueno, Don Rosauro, perdón! ¡Las espinas del rosal! ¡No! ¡Tiene! ¡Tiene espinas el rosal! ¡No, ya no! ¡No, no, no! ¡Ya no cuenta! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¿Entonces se la llevó? ¡Sí, gracias! ¡Ahí está! ¡Ya se la llevaron! ¡Pero Rosauro! ¡Rosauro! ¡Pero Rosauro! ¡Pero Rosauro! ¡Pero Rosauro! ¡Chino! ¡Yes! ¿Están listos? ¡Está como perros! ¡Está como perros! ¡Su primera imagen en tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Ahí dice! ¡Ay, a ver! ¡Tacones rojos! ¡Tacones rojos! ¡Tacones rojos! ¡No, no, no! ¡No, esa no es! ¡Es este! ¡Cortacones rojos! ¡Tacones rojos! ¡Sebastián Yatra! ¡Sebastián Yatra! ¡Sebastián Yatra! ¡Es un guapo! ¡No! ¡Ya hay correcto! ¡Es un velo, velo! ¡Veanlo! ¡Analicen la imagen! ¡Ah, vagabundo! ¡Correcto! ¡Vagabundo! 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 ¡Ay, no! ¡Vamos a ganar! ¡Se la van a ganar para la chica! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, punto para la chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Atención! ¿Qué será? ¡Este, la de... ¡Claro! ¡Se pierde de escaleras! ¡Este, la de la... ¡Es una víbora! ¡Es una... ¡La boba! ¡La boba! ¡La boba! ¡Es la boba! ¡Pero salió fuera de tiempo! ¿Cómo? Bueno, ¿qué dices? Yo digo que... ¡Se la damos! ¡Porque a ver, hizo por lo menos el esfuerzo! ¡Ay, yo también hice el esfuerzo! ¡Chino, estás lento, eh! ¡No, no, yo también estoy haciendo esfuerzo! ¡No se vale! ¡Tienes oportunidad! ¡Siguiente imagen, por favor! ¡Tres, dos, uno! A ver... ¡Chino! ¡Hazlo mejor! ¡Enamorado! ¡No! ¡Chino, chino, venme! ¡Enamorado! ¡Feliz de los cuatro! ¡Ay, no, ay, no! ¡Pues ya que se la dices! ¡Así que... ¡Punto para el chino! ¡Vuelve, hazlo a mi chinito! ¡Está bueno! ¡Vamos a hacer el conteo, señores y señores! ¡Porque ya se terminaron nuestras inteligencias artificiales! ¿Qué ganó, hombres o mujeres? ¡Yo digo que... ¡Ganan... ¡Los hombres! ¡Ahí está! ¡Vienen más despiertos este domingo, Miesme! ¡No, ya me estoy despertando! ¡Más trabajo! ¡Más pena! Es como vacilando, la nena está bailando Andamos hoy de party So drink of everybody La gente está brincando La noche disfrutando ¡Toto! ¡Adiós! ¡Qué divertido, qué divertido, qué buen ponte, qué traemos, qué flow! ¡Chocolatito! ¿Saben por qué? ¡Chocolatito! ¡Por favor! Déjenme, porque les voy a contar, siéntense, queridas compañeras ¡Gracias! Desde hace 13 años, cada 7 de julio, se celebra el Día Mundial del Cacao Pues andaban con el pendiente, pues ya lo saben ¿Cuánto sabes, mi querido Pedro? ¡Mucho! Oigan, pero uno de los beneficios del Cacao Es que, ¿qué creen? Estabiliza la presión arterial Claro que sí, ayuda con muchísimas enfermedades Además de, las puede evitar las coronarias y aplopecias ¿Te puse nerviosa? Me pusiste muy nerviosa con esa mordidita Y es un antidepresivo natural también Y también baja el colesterol malo Si hay que estar el bueno y el malo, pues es el malo el que baja ¡Guau! Así es También, obviamente, mejora la función Pues en general, o sea, de todo lo nuestro Y humecta la piel, te ayuda el cabello ¿Han visto los baños de chocolate? ¡Ay, sí! Es antidepresante ¡Humecta la piel deliciosa! ¡Me voy en el spa! Y aparte, la eterna juventud también Es buenísimo para todo, para el organismo Y dicen que también es afrodisíaco, justo ¿En serio? Y entre más oscuro, mejor Me encanta hablar con ella misma, Natalia ¿Tienes voces dentro? ¿Es la Natalia o...? Cuéntanos Vocecitas, sí, me estaba diciendo algo Como afrodisíaco, y dije ¡Es afrodisíaco! ¿Usted? O sea, ¿sí creen que es afrodisíaco? ¿Sí ayuda para luego que haya un sábado por la tarde así medio cotorron? Yo creo que sí O sea, como que sí se va antojando Pedro, toma nota Toma nota importante de esto Dígame Tiene un ingrediente que es como la cafeína Entonces, mientras más cacao estás consumiendo Y mientras más cacao tenga el chocolate Pues más estás como alerta Más te levanta y más estás dispuesto pues a... O sea, el problema era el chocolate O sea, no hay dolor de cabeza si hay chocolate Exacto Oigan, y además el chocolate pues como que se ponen creativas las parejas y las personas, ¿no? Porque no nada más se lo comen, sino que también... Oye, hay que avivarla ya Claro, porque es bueno para la piel Claro, es bueno para todo Claro, es multiuso A ver, míasme ¿Qué tal que si ponemos una pruebita, ¿no? A ver De cómo comemos el chocolate? Venga, va ¿Seguras? Pues si como me trajo el chocolate, ¿en serio? A ver, primero Jessica, va Ay, pero está chiquito Esta es acostumbrada Esta es la costumbre Ay, esta cara es muy buena Yo no te contrato ¿Para? Vamos 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 Ok Natalia, a con Titi Titi Vean, yo hasta estoy... Oye, ¿tú por qué agarraste la más grande? Pues porque no he desayunado, Pedro No voy a decirlo, Pedro Ok Ok A ver, hazme O yo Ok Yo no sé, pues así Así, algo Ay, qué lindo Toma nota, Johnny Toma nota A ver, Nat Yo soy muy Yo soy muy olfativa Ay, qué buena Ay, qué buena Qué buena Qué buena Esa sí prende a cualquiera Ahora yo, ahora yo Ay, Pedro No sé cómo me siento realmente en este momento Necesitamos terapia, así me queda claro No, yo creo que la mejor fue Natalia Yo creo que Natalia no, definitivamente La tina bien ¿Sí? Es el lanzamiento de cualquiera No, hay que practicarlo Voy a practicarlo Ay, no No, mira, practica A ver, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ah, sí, sí, por favor Vamos con este rengueros Se lanzó a descubrir una extraña combinación con el chocolate ¿Qué será? Pues vamos a descubrirlo Toma, abre la boca Vamos Uno, dos, tres ¡Ay, no! Venga, la alegría de fin de semana ¿Alguna vez se han lanzado a probar un elote, pero de chocolate? Sí, en esta ocasión te voy a invitar un elote de chocolate ¿Pero quieren saber de qué se trata? Acompáñenme a saberlo El maíz es uno de los platillos más importantes en el país De hecho, cuando vienen muchos países, personas del extranjero Para colonizarnos creían que esto era oro ¿Cómo le hiciste para sacarle al oro tantos beneficios? Pues, más que nada, yo creo por necesidad, amigo Realmente mi trabajo me gusta mucho Y con el paso del tiempo fuimos innovando Principalmente empezamos a vender los elotes con fritura De ahí hicimos el elote con chocolate Le vamos a agregar mantequilla al elote amarillo, amigo Se la vas a ir untando Exacto Después le agregamos chocolate derretido Le puedes agregar chocolate líquido Líquido Y maíz inflado al sabor chocolate O nuez Le agregamos leche condensada Familia, venga la alegría fin de semana Ya se dieron cuenta Tienen que venir a probar estos elotes que están deliciosos Yo soy Víctor Landeros Buscando la alegría de las calles Y que venga la alegría fin de semana ¡Vámonos! ¡Eso! Ahora sí, familia, justo Tú cántalo porque yo no me la sé ¡Chocolate! Dominio, muy buenos días Estamos en el momento delicioso Y vamos a poner a prueba las papilas gustativas Ya que vimos que hace un elote con chocolate Mi querido Líquido Líquido Landeros fue para allá Y saben qué, intentamos a quien venga la alegría Vamos a intentar replicarlo Hay tres cosas que me encantan en la vida Yo sé cuál es la primera, el chocolate El segundo, el maquillaje No, el elote Ah, el elote Claro Y los tacones El saquefron Ah, bueno, entonces no la conoces nada No la conoces nada Muy bien, muy bien Vamos a empezar con eso Y eso que son los amigos No, pero dime que me equivoqué en los demás No, nada No, me equivoqué, ahí está Perfecto Vamos a empezar con esta receta que es muy sencilla Vamos a replicar los elotes Que mi querido Líquido Líquido Landeros fue a conocer Entonces, primero Vamos a necesitar un buen chocolate Un chocolate fundido Entonces, ¿cuál es la manera ideal de hacer un buen chocolate? Es a baño María Yo aquí tengo agua caliente No tiene que estar hirviendo Como podrán ver, ahí se ve el vaporcito Entonces, muy importante que cuando coloquemos nuestro tazón No esté en contacto con el agua Porque si está en contacto con el agua Se nos va a quemar el chocolate Entonces, asegurémonos que el agua esté caliente Y que nuestro tazón no esté en contacto con el agua Número uno Pregunta práctica Claro que sí Aquí el tazón cubre toda la ollita Ajá Si no tenemos un tazón que cubra todo ¿Pasa algo? Sí, de preferencia que ocupemos uno donde sí lo cubra Y que no toque el agua Ese es punto número uno Segundo, mi Olga Por favor, vas a agregar unas chispitas No, no es para que te las comas Es para que se las agregues al bowl Vamos a agregar las chispitas de chocolate Estoy agregando chocolate a mi boca A tu panza No, entonces vamos a agregárselo de esa manera Y exacto, échaselo todo Y con el calorcito del tazón Vamos a ver, miren A ver si podemos hacer un close-up aquí A ver si podemos hacerle un zoom Uf, no saben a lo que huele Se empieza a derretir A ver, podemos hacer un zoom aquí en la grúa Ahí se empieza a ver Ahí se empieza a ver Y esto vamos a tenerlo ahí Hasta que se empieza a fundir por completo Hay gente que le pone un poquito de mantequilla Un poquito de crema batida Pero no es necesario Si conseguimos un buen chocolate Se va a empezar a deshacer Está delicioso Ahora, hasta que nos quede de esta manera A ver, ahí está A cucharadas quiero eso Ahí está, ok Una vez que esté bien fundidito Lo vamos a tener de esta manera Ahora, allá vimos que le pusieron mantequilla Esto es opcional, ok Si queremos cuidarnos un poquito más Digo, que esto es mucha azúcar ¡Predominos! Entonces le podemos dar una embarradita de mantequilla Ahora, yo voy a usar el lote amarillo o el lote dorado ¿Por qué estoy usando el lote dorado? Porque este es un tipo de maíz Que tiene un sabor más dulce que el regular ¡Qué rico! Muy importante, mi querido Alan Antes de dormirte Vas a agarrar tus elotes ya cocidos Y los vas a meter al congelador ¿Sabes por qué? Para Para que estén bien fríos, ok La primera Tienen que estar bien fríos ¿Por qué? Porque el chocolate fundido está caliente Entonces lo que estamos buscando es un choque térmico, ok Entonces lo que vamos a hacer inmediatamente es agarrar nuestro lotito Lo vamos a colocar en nuestro chocolatito Y con la ayuda de una cuchara, vean nada más Vamos a ir bañándolo lo más que quieran, ok Entonces esto lo vamos a sacar Y ahí tengo otros dos elotitos para que ustedes vayan haciéndolo junto conmigo Desde ese lado, ahí está Y tienes uno para ti, mi Olga Otro para ti, mi Alan Entonces vamos a agarrar Y esto lo vamos a cubrir de su cereal favorito Aquí tenemos maíz inflado de chocolate Tenemos cereales Entonces lo único que vamos a hacer Va a ser empezar a chopear esto de esta manera Y vamos a agarrar otro platito Vamos, sí, como si fuera un empanizado, ok Ok, un empanizadito Lo vamos a colocar en otro platito Ahí les va este, para que no lo manchemos Y aquí es donde vamos a agregar todos los toppings que ustedes quieran Yo aquí tengo dulce de leche, vean nada más Le podemos agregar dulcecito de leche Ahí está También le podemos agregar Hay un señor que nos está viendo fijamente ¡Dulce! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí! ¡Ay, don Rosario! ¿Don Rosario ya no puede morder la... ¿La mazorca? ¿Ya no puede morder la mazorca? ¡Sí, puedo! ¡Sí, ya no puede! Entonces aunque sea chupenla, no pasa nada ¿Qué pasó? ¡Ah, si no! No tiene dientes ¡Tranquilo! ¡Pues mejor! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, qué santo! ¡Ahí, redondo! Uno está hablando bien Vamos a terminarlo con chispitas de chocolate Y chispitas de colores ¡Hasta los niños pueden hacer eso! ¡Claro! Es muy práctico, es muy rico Mira, nada más, mire, don Rosario Usted que no tiene dientes, está más pabecito ¡A ver, don Rosario! ¡Le chupo, entonces! ¡Como usted quiera! ¡A gusto de cada quien! ¡Como se le haga más fácil, don Rosario! Oye, mi chino, la verdad yo no soy tan fan de las cosas tan dulces Ok Pero lo voy a intentar A ver, chúpalo primero ¡Chúpalo primero! Acuérdate que es el día del cacao, entonces este día es el día que te puedes poner a experimentar lo que tú quieras ¡Está muy bueno, eh! ¡Está fácil, está barato! Ok, ¿y saben qué? Esto es una gran idea para que los niños durante toda esta tarde que nos están viendo a través de Azteca 1 lo prueben Y vean cómo podemos hacer más cosas Ya vieron, ahí están los avances de Masterchef esta noche, no se lo pueden perder 8 de la noche por Azteca 1 Y ahora sí llegamos a la segunda cocina más famosa de México y es la cocina de Masterchino Tenemos ahí a un gran invitado, nuestro querido Omar Cielo de hamburguesas Tenemos una hamburguesa buchona, tú vienes de parte de Teanos y Burros, ¿verdad? ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, tenemos sucursales en el Estado de México y Ciudad de México Una de las más queridas es la de Parque Tepeyac, que la pueden encontrar sobre Avenida Eduardo Molina Y pues aquí les venimos a presentar una de nuestras hamburguesas Ahí está, ya saben, para que los vayan a visitar Y este día nos traes esta hamburguesa que se llama la hamburguesa buchona Platícanos un poquito qué trae esta hamburguesa, Omar Mira, esta es una de las hamburguesas estrella, ya que trae hamburguesa hecha de la casa, marinada totalmente de perros y burros Trae queso gouda, delicioso, derretido Trae tocino y, por supuesto, piñita asada, coronada bien con pancito y mantequilla Perfecto Conductores, por favor, presten mucha atención porque ustedes van a tener que replicar la hamburguesa buchona La más extraña, pero deliciosa, con un toque de chocolate Ah, también la hamburguesa Van a tener que ponerle chocolate porque este es el día del cacao Van a tener tres minutos para prepararla y Omar va a ser el que decida qué equipo va a ganar ¿Y dónde está el chocolate? No se preocupen, no se preocupen Ponemos el cronómetro en la pantalla y su tiempo comienza ahora ¡Muy bien! ¿Qué es lo más? Uno, uno, uno Yo creo que te fijes muy bien en lo que estamos diciendo No son conductores de parte de los hombres y de las muchachas porque tú vas a juzgar la hamburguesa Tienen que aplicarla lo más parecido que se pueda a la que tú tienes, ¿ok? Entonces, mire, estamos viendo la técnica de los hombres que le están poniendo, no sé si es mayonesa o chocolate blanco Y don Rosauro, no sé por qué, tiene unos guantes y... Ok, ¿viste eso? Sí, sí ¿Viste eso? Ok, entonces tienes que juzgar eso porque es muy importante La limpieza, el trato de los ingredientes Es una muy grande ¿Es una muy grande? ¿Es una, Omar? Oiga, Omar, este señor viejito que se llama don Rosado ¡Rosauro! Ah, perdón, es que luego está Rosado también Le dio una mordida antes de tiempo con sus manos ¿Qué? ¿Quién sabe si se las lavó o no? ¿Quién me la ve? Tiene tache ¿Tache? Ok, bueno, de entrada tenemos tache ¿Cómo estamos viendo a las muchachas, Omar? La chica lo está haciendo con mucho más cariño Hechas a lo grande, igual que nosotros en Perros y Burros Y me parece un poquillo más parecida a nuestra gran hamburguesa ranchera Ok, chicos, chicas, tienen todavía casi dos minutos para que se esmeren Chequen muy bien todo lo que están haciendo Cuiden la limpieza Y en una de esas terminamos antes, eh, querido Omar Yo creo que Alan ya le está dando los toques finales Don Rosado ya terminó ¿Quién ya terminó? Pueden levantar las manos Ya acabamos A lo mejor y no llega el chocolate, lo vamos a tener que dejar para otra ocasión Pero vamos a juzgar Veo que ya terminaron, ¿verdad? Casi Si ya terminaron, vamos a cortar el tiempo, cortemos el tiempo, por favor Se acabó el tiempo, ya terminamos Entonces, es más, vamos a tener un poquito más de tiempo para juzgar las hamburguesas Vamos a empezar de este lado, mi querido Omar Vamos a llevarla Vamos a llevar tu hamburguesa y vamos a empezar de este lado con los ojos ¿Qué vemos aquí, querido Omar? ¿Qué podemos decir de la hamburguesa de nuestro señor de la tercera edad? Hasta carita le puse Nuestros fans estarían un poco tristes de ver cómo preparaste la Tristes es la palabra Tristes, don Rosado No se enoje, don Rosado No se enoje La mía, ¿qué tal? Mira ¿Qué le puedes decir de la hamburguesa de Pedro? No, esto se acabó ¿Qué puedes decir de la hamburguesa de Pedro, Omar? No, nuestra cocina todo está hecha con mucho amor y con un poquillo más esmero Mira nada más cómo tenemos la cara Bueno, que también hay amor O sea, ¿estás diciendo que la hamburguesa de Pedro no tiene amor? Un poquito Está muy aplastamona, ¿no? Un poquito maltratada Maltratada y triste son las palabras de Omar ¿Qué dices de la hamburguesa de Alan? Hermano, mira nada más Ah, mira, ya se ve un poquito más esponjocita ¿Qué veía esa, no? Ahí va, ahí va, yo le pondría un 7 Eso, muy bien Un 7 Eso también tampoco, también nos dejaron muy escueto Un 7 No hay tanta Maltratada y triste Vámonos de este lado con las muchachas, Omar ¿Qué puedes decir al respecto de las hamburguesas de nuestras bellas conductoras? Se ven preciosas esas hamburguesas ¿Cómo lo hizo eso? Vamos a juzgar Dice que nosotras Vamos a juzgar una por una ¿Qué puedes decir de la hamburguesa de mi querida Esme? Pues mira, yo creo que su toque está perfecto a nuestra hamburguesa de perros y burros La rachera se ve bastante bien, con tocino Una presentación muy buena A ver, te cambió el mood, muchacho Espérate, dime, te voy a decir algo Les dio tiempo para ir a conseguir chocolate Y en tacones Y en tacones Y ahora el cacao La hamburguesa de mi querida Natalia Pues yo creo que el detalle ahí del corazoncito dice mucho ¡Ay, mi detalle! Mira El amor que le puso, igual que nosotros Entonces me gusta también mucho su hamburguesa Gracias No quiero estar de un lado u otro Pero las chicas tienen mejores comentarios hasta el momento Y de mi querida Olga Pues una presentación igual generosa de la hamburguesa Mucha rachera, tocino, lechuga A lo mejor hay un poquito del orden de los ingredientes Pero se ve muy rica, se ve muy rica Gracias A lo mejor y el orden de los factores no altera el resultado Pero querido Omar, yo te quiero hacer una pregunta Con base a lo que acabas de ver ¿Quién? ¿Quién se va a llevar los puntos de este día? Yo creo que lo que se ve No se juzga Las chicas hicieron mucho mejor en esa hamburguesa ¡Se lo llevan a las chicas! ¿Estamos peleando? Ahí está Ya lo dijo mi querido Omar Muchísimas gracias por estar en Men a la Alegría Y ya estamos Bienvenidos al mejor homenaje de Michael Jackson Cuatro imitadores van a enfrentarse Aquí en el escenario para competir Por ser el mejor doble del rey del pop Mi querida Esme ¿Qué te parece si presentamos a nuestro jurado de lujo? Porque tenemos jurado Natalia Valenzuela Mi querido Alan Mora ¿Y quién más, Pedro? ¡Au! Jessica Bullman Y Pepe Márquez Considerado uno de los mejores imitadores del rey del pop Está con nosotros aquí Está Joe Jackson ¡Bienvenido! Ellos pondrán mucha atención Así que comenzamos con el primer participante Me encanta Él es Shanti Jackson Está en el escenario Él ha trabajado con la Toya Jackson Que es la hermana También ensayado con dos coreógrafos de Michael Jackson Y él ya está en el escenario Así que Shanti Jackson El escenario es tuyo ¡Gracias! 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 Simplemente maravilloso Shanti en el escenario Demostrando ese gran talento Pero veamos que opina nuestro jurado Sobre esta primera presentación A ver Vamos a dar la opinión Luego califican Ahora solamente queremos conocer su opinión Cómo viene esta primera presentación Por ejemplo Pepe Pepe, por favor Pepe Márquez ¡Wow! ¡Wow! Primero que todo Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad a todo el auditorio, felicidades Shanti tienes una gran técnica yo veo a Michael Jackson ahí en escena, tienes tu vestuario está maravilloso de verdad, tu maquillaje desde esta distancia se ve muy bien, creo que eres un Michael Jackson muy completo y te felicito por eso, felicidades gracias Joe Jackson que bueno mi querida Natalia Valenzuela que como lo viste a mi me encantó, estás espectacular estaba hablando aquí con Joe, este paso en donde te empinas y te sujetas mantuviste el equilibrio y creo que lo acompañaste muy bien con toda la gesticulación entonces muy bien Shanti bravo vemos las calificaciones mi querida Alan, no, no, son opiniones ahorita las calificaciones es al final Alan Mora, por favor la actitud es increíble Shanti las ganas que le pones también a tus acompañantes que vienen también contigo y que hacen todo este show maravilloso, la verdad me atrapó bastante y me encantó, felicidades gracias Alan gracias Alan y por último nuestra queridísima Jessica Bulman adelante Shanti, que energía literalmente yo no tuve el placer de ver nunca a Michael Jackson en vivo pero que bonito bueno, obviamente a ti Joe claro que sí a Joe Jackson pero bueno tú traes también esa energía y eso me encantó me atrapó tu baile el lipsync lo hiciste muy bien entregaste todo en el escenario y te felicito mucho Shanti ¡Fenomenal! pues gracias Shanti y Jackson gracias de verdad gracias por estar vamos a prepararnos porque ya está listo el segundo imitador ¿no Esme? así es el segundo imitador del rey del pop es nada más y nada menos que Marco Jackson él va a cantar una canción que se llama Jump que la verdad que la pegó fuertísimo ahí en los 80 y hoy está celebrando 21 años representando y haciendo imitación de Michael Jackson ya está listo el escenario adelante Marco Jackson y pues 1, 2, 3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, mi querido Marco! ¡Cuántos movimientos! Y también cómo me hubiera gustado ver a Michael Jackson, así como dice Jessica Bullman. Pero vamos a ver qué opinan nuestros jueces, nosotros lo disfrutamos muchísimo, pero qué opinas adelante, Pepe. Bueno, pues, muchas felicidades. Marco Jackson, un aplauso, de verdad. ¡Aplauso increíble! Es increíble que el legado de Michael Jackson siga vigente, no importa, ¿verdad? A veces, si los pasos están un poquito flojos, si estamos un poquito nerviosos, porque la televisión es muy difícil, no importa. Mientras el legado de Michael Jackson siga recordándole a la gente que Michael Jackson está vivo en nuestros corazones. ¡Felicidades, Marco! Hay que apretar un poco los pasos, hay que apretar un poco, definir mal las coreografías. Felicidades, también, tus bailarines. Gracias, de verdad. ¡Muchísimas gracias! Es bastante difícil hacer los movimientos, también cantar al mismo tiempo. Todo este movimiento, todo el rollo, me quedó a la mora. ¿Tú cómo lo viste? A mí me gustó, me gustó, Marco. Me gustó la actitud también que tienes este día para acompañarnos a que venga la alegría. Creo que me batallé un poquito aquí en el monitor porque no veía muy bien. Estaba muy oscuro. Estaba muy oscuro, ¿verdad? Pero a mí me gustó muchísimo lo que haces. Mucho respeto para ti, para tu trabajo y bienvenido aquí al programa. Alan, ¿tú podrías aventarte un pasito? Yo creo que sí has tomado clases, ¿no? ¿Se me podría dar? Ok, mejor no. Como fue más karateka ese, ¿no? Lo dejamos para otro programa. Así es. Bueno, nos vamos ahora con Jessica Bullman. Jessica Bullman, ¿cómo viste este número musical? Ay, la verdad me gustó. O sea, estoy un poquito de acuerdo en que tener un poco más de precisión en los movimientos sé que ha de ser súper complicado tener, obviamente, esta energía tan alta que Michael Jackson tiene o que Joe Jackson lo tiene. Claro. Pero la verdad es que también me transportaste. A mí la música de Michael Jackson me fascina. Y me gustó, o sea, a pesar de que sí de repente se puso oscuro, también me gustó el ambiente que se formó aquí. Me gustaron los bailarines también y esta coreografía que hicieron, te felicito mucho. Muchísimas gracias, Jessica. Natalia Valenzuela, ¿cómo lo viste? ¿Cuál es tu opinión? A mí me gustó el show. Sin duda, un gran esfuerzo y me llamó la atención porque independientemente de estos movimientos que igual y falta apretar un poquito más, como bien dijiste, Joe, creo que iban ad hoc con el beat de la canción. Me gustó la propuesta, así que muy bien. ¡Genial! Muchísimas gracias, querido Marco Jackson. Y ya es el momento de conocer nuestro tercer imitador, miren. Esme, porque... Así es. ¿Será que se parece al rey del pop? Bueno, pues ahorita ya está preparada la siguiente persona porque sabes que esta canción de Jam es muy, muy conocida, pero sobre todo cuando la cantó en Super Bowl. ¿Te acuerdas? Ya de los 90, esta canción de Jam. ¿Y esta canción la vamos a ver aquí? Esta la vamos a ver totalmente en vivo. Ya están por ahí listos, ¿verdad, Esme? Así es. Juan Sella ya está listo en el escenario de Venga la Alegría fin de semana. Muy a su estilo. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, Juan! ¡Increíble! Joe Jackson, ¿cómo viste? Se cayó, se repuso, gran número. Lleva más de 30 años haciendo esta imitación de Michael Jackson. ¿A ti te ha pasado, mi querido? ¡Uy, lo que no me ha pasado, la verdad! Primeramente, un aplauso, amigos. ¡Un aplauso, por favor! Juan, un ejemplo de profesionalismo, ¿verdad? Porque cuando uno se cae en el escenario, no queda otra más que sobarse y seguir bailando. Eso sí, eso con el gritito de Michael Jackson. ¡Uy! Te caes... ¡Au! O sea, siempre hay manera de rescatarlo. Muchas felicidades. Oye, Juan, maravilloso tu vestuario, está padrísimo. Tu cuadro de bailarines con mucha precisión, con mucho empeño, con mucha definición en los movimientos. Los vestuarios, pues, muy apegados a lo que era el Rey del Pol, a su gira del 93. Tu vestuario está impresionante. Yo creo que voy a pedir que me pases a tu vestuarista, ¿verdad? Porque ese vestuario me lo tengo que quedar. ¿Quieres ganar? Hacemos un intercambio ahorita. Muchas felicidades, Juan Seiya. Una cosa nada más, recomendación, el maquillaje es muy importante. Hay que definir, hay muchos trucos. Te invito a que entres a YouTube y veas mi tutorial de maquillaje, cómo mejorar esa nariz. Michael Jackson tiene características muy específicas y estás haciendo a Michael Jackson en el 93. Genial, Joe Jackson. Y además así se ahorra el dinero del cirujano. Muy bien. Mucho más fácil. Por favor, me gustaría conocer también la opinión de ustedes. Jessica Bullman, por favor. Me encantó y más porque estábamos platicando que te apegaste a la coreografía original y eso de verdad se agradece muchísimo. Son coreografías siempre muy de alto nivel, así es que muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Y por tiempo nos vamos a saltar las opiniones de mi querida Natalia y Alan, pero viene nuestro último participante, la imitación de Michael Jackson. Sí, todo el tiempo es así, ¿qué les puedo decir? Y el es Albert Jackson. Albert Jackson, que me gustaría platicar mientras está preparando el escenario, que él tiene un récord, un récord que juntó a 16 mil personas en el aje de la independencia bailando una canción del rey del pop. Es un récord que tiene aquí en México y ya está listo, va a cantar una canción que todo el mundo conocemos, es Food Criminal, con un paso bastante característico. ¿Lo hará uno aquí en el escenario? Claro que sí, vamos a verlo. Él es Albert Jackson, el escenario es todo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Eso! ¡Qué coreografía! ¿Qué vista en el escenario? ¡Cuéntanos tu explicación! Albert Jackson, felicidades hermano, gracias por acompañarnos este día. Sentí como que de repente te di un poquito de miedo por lo que había pasado anteriormente, de que se había caído tan bien, pero pensé que a lo mejor también se iban a resbalar como tus zapatitos aquí adelantito, pero muy bien, muy bien, a mí me encantó el reconocimiento para tu cuerpo de baile, increíble, el aplauso. ¡Eso se levantaron! Muy, muy padre. ¿Cómo lo vieron ustedes? A mí me encantó. ¡Felicidades! Joe Jackson, por favor, sí. ¿Cómo lo viste? Yo la verdad veo ahí algunas inconsistencias en el tema del efecto 45 grados, muy famoso, ¿verdad? Pero no importa, o sea, la verdad es que con ese efecto muchos magos en el mundo, fíjate, magos e imitadores se han roto el talón de Aquiles. O sea, tiene un grado de complejidad muy, muy, muy grande y por ese intento la verdad es que un aplauso porque ahí está la magia del rey del pop. ¡Bravo! De verdad, mi querida Natalia Valenzuela, ¿tú cómo lo viste? A mí me encanta una de mis canciones favoritas del rey del pop y sufrí un poquitito en ese final de uno de los pasos más icónicos de Michael Jackson, pero lo sacaste adelante. Te explico, lo que pasa es que dijo voy por un refresco y luego se arrepintió, ¿no? Nada más le dio un empujoncito, entonces... ¡Voy, qué bien! Lo hiciste muy bien. Y tú, Jessica, por favor. También me gustó mucho, obviamente hiciste todos los pasos icónicos, también siento que faltó un poquito de energía, pero la verdad es que, Dios de mi vida, el que estés aquí, obviamente imitando al rey del pop, eso ya te hace grandísimo. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, me gustaría hacer un reconocimiento especial a todo el equipo de bailarines, lo hicieron muy bien. Bien, felicidades ya a todos los imitadores, ¿verdad, Jessica? Vengan al escenario, todos los imitadores, la verdad que haga sajo verlos en el escenario, no es fácil, las coreografías son complejas, hacer esos acentos... Así es. ...y hacernos viajar en el tiempo para recordar al rey del pop es simplemente maravilloso. Pero ahora vamos con los jueces para ver quién es el ganador, quién es el mejor imitador del rey del pop. Llegó el momento más importante, quién será... Todos lo hicieron increíble, de verdad, todos dieron ese puntito necesario para acercarnos un poquito más al rey del pop que ya nos dejó hace unos años, pero que su música sigue vigente y queridos miembros del jurado, están ya todos de acuerdo. John Jackson, por favor, dinos, ¿quién es el ganador? Pues bueno, todos son ganadores, la verdad, porque son fundamentales para seguir manteniendo vivo el legado de Michael Jackson, lo cual agradecemos y el público también. Nunca lo dejen de hacer, la verdad. Bueno, ya cuando estén muy viejitos, sí, porque se van a ver muy raro. Pero el ganador en esta ocasión ¿eres tú? Sí, tú. Tú sabes, tú. ¡Juan Cella! ¡Juan Cella! ¡Con 30 años de carrera! ¡Felicidades! Se levantó, felicidades a todo el equipo de bailarines, a todos también, ¿no? A todos, de verdad, lo hicieron muy bien. Felicidades, me dio Juan. Ahí estamos viendo justamente su actuación, fue Jump. Qué bonita manera de recordar a Michael Jackson, síganlo haciéndolo, hacen espectacular. Michael Jackson vivió 51 años. Así es, mi querida Esme. Y además, oigan, ¿saben qué? Como estamos aquí en México, pues no podemos dejar de aquí de celebrar y festejar a Michael Jackson al riddle pop a nuestro estilo, ¿eh? Sí, 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 sí. No estaría completo sin este invento chilango, así que, pues vamos con el icónico tema de Thriller, ¿se acuerdan? Pero... ¿Cómo olvidarlo? Pues a un sonido más especial, ¿no? A un sonido, pues un poco más mexicano. Un poquito, un sonido menín, ¿les parece? Me parece genial. Menín, pues adelante, que suene. Vamos, Thriller, de Michael Jackson. Desde la Universidad, desde la Censa, en México, Distrito Federal, en el fabuloso barrio del Distrito, esta es la presencia de sonido en el vivir. Claro que se presenten todos estos grandes bailarines recordando a Michael Jackson, a Michael Jackson, a Michael Jackson, a Michael Jackson. Todos sonidos, Albert Jackson, a Michael Jackson, y a Michael Jackson, a Michael Jackson. Black Queen. Ahí tenemos al medio metro. Ahí saludando ya a toda mi gente bonita del barrio Tupito. A todos los conductores le venga la alegría Pello Prieto Esmeralda Olga El Chino Alan El Vengador El Vengador También saludando ya al gente del barrio El Chamba Sucedido Ángel El Chango El Popotes A los dos buenos amigos de todos los pilares de la ciudad de México en especial a Pilares Tepito de Aredo La Máquina de la Salsa a mis princesas Jim, Chan Jibena Valentina Ojitos bonitos Te amo Francisco González Santa María Hasta donde estés Gracias por brindarnos su apoyo a Pilares Tepito Moreno Mario Puba Amores que entreguen nuestra vida Música A mi hermano gracias por estar aquí en el programa Joe Jackson gracias por estar con nosotros y traernos esta mezcla de la sabrosura con el legado de Michael Jackson vénganse para acá por supuesto Chau Gracias por ver el video.